1, 2, 3 Yo, Camila Decidí seguir una loca idea Que mi hermana me propuso Me dijo, deberías probar este juego Está de moda, puedes conseguir grumpets Tienes una casa Y yo, acepté O sea, no, no lo puedo creer Sigo sin analizar Son 3 años De acá 4, de acá 5 Se pasa muy rápido el tiempo Y me acuerdo Y eso es lo que creo que no muchos me creen Pero yo, hubo un día De que decidí buscar todo el día Cómo desbloquear la mansión moderna La verdad que mis 6 horas Ahí sentada, buscando Frente a mi televisor Valieron la pena Ya que bueno, yo tenía mi tablet Pero no tenía las cosas Como todos teníamos Todo lo que tengo ahora Yo no lo tenía Apenas tenía la casa gratis Y me compré la casita neón Pues nada Aprendí a hackear Y a mi tablet le entró virus Pero Luego de ahí Pues saben Lo terminé comprando Porque en iPad Luego descubrí que no se puede hackear Chicos, por favor, no me insistan Yo no sé hackear de verdad No, no, no Medio mundo me pone Camila, enséñame a hackear Lo siento Ya no sé Lo único que manejo es con esto Así que nada El día de hoy Acá traigo mi iPad Están reaccionando A videos antiguos Solamente a 3 Y de corte en corte Voy a ir viendo Va a ser un video Bastante largo Bueno, más o menos Pero nada Ahora sí Me cayó la boca Vamos a iniciar Y hoy estamos de fiesta Ahora sí, vamos Iniciamos Bueno, ya estamos aquí Voy bajando Vamos a ver Qué video podemos ver Porque hay un montón Ya llega el final Le cargo un poquito las miniaturas Para recordar un poco Porque creo que no Miro mis videos antiguos Desde hace ya Un par de meses Me encantaría ver el trailer De Porque así es mi vida Pero tiene copyright Y no quiero que afecte el video Ok He decidido Entre 3 videos Básicamente vamos a reaccionar A primero que vendría a ser El nacimiento de la bebé Sofía El segundo escogido Que va a ser El cumpleaños de Kiara Donde nace el debut De la bebé Sissy Pero sí Y por último Vamos a ver mi primer video El morning routine De una doctora Sorprendentemente El nacimiento de Sofía Le captó así A 3.8 millones de personas Son demasiados Casi 4 millones Y se subió hace ya Dos añitos atrás Vamos a reaccionar Ay, esa intro La calidad No puede ser Hola, ¿qué tal? Soy Toga Khan Y en este video Les voy a mostrar Cómo fue el nacimiento De mi hija Sofía Así que vamos a comenzar Ay, no puede ser Yo me acuerdo Yo me acuerdo El tiempo que me tomé Bueno, no fue tanto Pero la verdad Ese es uno de mis cuartos Favoritos Que le hice a Valeria Porque el primer cuarto Que le hice en toda su vida No me gusta Me trae mal No sé Es como que siento Que no decorada también Ustedes dirán Ay, pero eras primer Y se en tocaboca Así ya sé Pero nada que ver Mi decoración Pues porque era el momento Así que estuvimos Yendo rápidamente al hospital Bueno, y ahora rápidamente Nos vamos a poner En un robo Porque es madrugada Bueno, pues Perdonen Valeria como que Siento que las mejillas Hacen ver Siempre tenía ese detalle Como que no se capta El procedimiento Del crecimiento de Valeria Ok El procedimiento Del crecimiento de Valeria Me está inspirando mucho En los bebés Como que ellos nacen Medios coloraditos O sea, si en ese entonces Valeria tenía 3, 4 Entonces como que Tenía la piel así Como la de un bebé Prácticamente Entonces por eso Ella tiene mejillas Así Ruborizadas Tenemos que estar abrigados Así que bueno Mi esposo le puso Una ropita a Valeria Y esperemos Que todo salga muy bien A mi esposo le ha mandado Que vaya a la sala de espera A otro piso en el ascensor Ya para que me puedan abrir Mi pancita Y ya pueda salir Sofía Ya para que me puedan abrir La pancita Y salga Sofía Lo normal Pero bueno Ahora sí Ya me van a empezar a operar Encienden todo Y me van a poner acá Bueno, me van a inyectar Creo que suero O no sé Es como para adormecer A la paciente Y bueno Pues empiezan cortando El estómago No voy a pasar mucho Me acabo de dar cuenta De que con eso No se corta el estómago La tijera está ahí Por las puras o qué Fuertes Porque me acosa la sangre No mentiras Bueno, en Tocaboco No hay sangre Y Ay no, espérense Creo que Un momento Ay No voy a ser cirujana De verdad amigos Primero es esto Porque con esto Se va a cortar el estómago Ay verdad Sí es cierto Yo en ese momento Estaba muy perdida Según recuerdo Cuando grabé eso Estaba muy nerviosa Porque yo dije Ok, va a ser un Perdón El segundo bebé Entonces tipo Tenía esa ilusión Está emocionada Y yo ya quería Que llegue el momento En que nazca ¿Saben? Por eso estoy toda así Que me Se me lengua la traba Y ahora sí El momento Que todos estamos esperando Ya nació Sofía Sana y Salva Y de verdad Que es una muy linda niña Y mientras tanto Abajo en el primer piso Estos son Como se podría decir Nuevos integrantes De la familia Eh Pausa Escuche Mucha gente está Que pregunta eso ¿Por qué los abuelos No han vuelto a salir? Es que estoy en búsqueda Aún Estoy en búsqueda De darle voz A los abuelos Que de verdad Yo últimamente He hecho a Mateo He hecho a Valeria Eh También Samuelito Bueno mis hijos Normal ¿Saben? Pero en el caso De los abuelos Me encantaría De verdad Buscarles una voz Me encantaría No sé Darle una voz A mi hermana Como cinco La carita Es la única que hay acá Hay una pijamita Que saqué De por ahí Y bueno Pues por otro lado Ya mi esposo Se ha levantado Está abriendo un poquito Las ventanas Oigan Pensándolo bien Mateo no se ve tan mal Con su corte ¿Quiere que se vuelva A cortar el pelo? No sé Yo siento que se le ha dejado Muy largo Pero ya tanto Así que parece tarzón Entonces ¿Ustedes le gustaría De nuevo a Mateo Con cabello corto? Déjenle en los comentarios Si es que les gustaría La granja Y ya que Valeria Ni la abuela No han desayunado Pues van a ir A la cafetería Obviamente A ordenar algo A desayunar Mientras tanto El abuelo Y mi esposo Mateo Van a ir al piso En el que me encuentro yo Para ver si Si estoy bien A verdad Muchos me pusieron Y eso me hizo sentir mal ¿Por qué Cam Solamente comiste fruta? Es que de verdad No Yo no investigué Estaba tan apurada Tan yo dije Ese video Creo que es más Yo lo grabé esto en la mañana Y en la tarde Ya nació Sofía Es más Yo estuve creo que En un estreno con ustedes La cosa es que no investigué Yo de frente Por eso hice toda la operación mal Por eso todo salió muy apurado Fue por eso Y yo me pude ir a feliz Tranquilamente de la vida Con mi preciosa hija Sofía Y ahora sí Estamos toda la familia unida En mi papá Ese patio Por Dios Contemplen Me agarra de la mano Para mi cama Y bueno pues Ya estamos acá En el segundo piso Ahorita voy a descansar Pero antes Nina Sé que suena Sé que suena muy 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 raro Perdón Sofía se puso asiática Escuchen Ese es uno de mis cuartos favoritos O sea Ese house tour Me gustó hacerlo Porque creo que fue la primera vez Que usé mi iPad Por eso esa casa me encanta Es más Yo de verdad pondría así Mi habitación actual de Tocabocas Se los juro Sería capaz de ponerla así Bueno lo que vamos a reaccionar Es el cumpleaños de Kiara Acá está el cumpleaños de Kiara Que ya va a llegar a los 3 millones Ayúdenme por favor a que este video Bueno no Bueno ese también Ayúdenme a que tenga muchas vistas Ayuden también a que el cumpleaños de Kiara Llegue a 3 millones Ok Ya pasó el cumpleaños de Kiara Feliz cumpleaños Kiara Pero si quieren que el próximo video Sea de cumpleaños de Kiara Esperan que este video Llega a 3 millones Y hacemos su cumpleaños de Kiara Se los prometo Muchos comerciales Por Dios ¿Están estos videos Son para Booba? Toma la casa mami Toma la casa mami Toma tu hermano ¿Por qué está que se demora tanto? Ah si ¿Verdad que estoy super guapo no? Yo me acuerdo Pues si obviamente Samuelito Niño ya llegamos Que se diviertan Yo los dejo aquí Los dejo más tarde Bye Adiós mami Valerian Kiara Feliz cumpleaños mejor amiga Ay te amo Gracias Mira mi ¿Saben por qué? ¿Saben por qué nació eso de Valerian? Porque eso es algo que yo he visto Que es como muy usual Que las mejores amigas Tipo de soledad Así de que Amiga 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 Hola Samuelito Muchísimas gracias por venir a mi fiesta Lo siento No te quería abrazar Feliz cumpleaños Kiara No te preocupes Amelito Un abrazo es el mejor regalo Ay Kiara Kiara No seas tan Se notaba que era con indirecta eso Kiara Ya lo quiero abrir Bueno Dígame Sígame Que por aquí Yo he visto la primera invitada Y aquí es ¡Aplausos! Aquí está nuestra reina Sisi Ay no No lo puedo creer Ahí tenía un año Pues o sea Era una bebé que literal Estaba toda tiesita Y agarraba y decía Pero sí ¿Es la bebé? Sí, sí Mira te presentas a Amelito Y a Valerian Sí Aunque no te pierdas la bebé Sisi Sí Hola bebé Sisi ¿Qué haces a Amelito? ¿Cuántos añitos tienes? Sí ¿Qué haces a Amelito? Por eso no estaba en conversadora Ah sí Ay no queda aquí La lo siento Disculpa Llegué un poco tarde Ay Bonifacio Creí que le ibas a venir ¡Hola! ¡Tú! Abelito Nunca te lo presenté Él es mi primo mayor Bonifacio Tienes siete añitos Creo que Yo quería ser La verdad Que este Bonifacio Era un vecino de Kiara Pero yo tipo dije Ay Iba a hacer mucho rollo Yo dije A lo mejor Como que estaba muy va a estar Tipo incómodo Toda la fiesta Entonces dije No creo que Voy a ser nomás Que es un primo Dame si se quiere Sola limonada Ah sí Ah sí Sorbito Ah sí Hola niños ¿Cómo están? Cantemos el Happy Birthday A Kiara Vengan acá a la mesa Todos corran rápido Miren la tarta Es de chocolate Happy Birthday No sé qué Tenía el gato Y stop Quédate No 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 me lo he mirado No Me lo ponía en la mano Así muere Por último Vamos a reaccionar A mi primer video No sé qué Ay no No lo veo Hace tiempo Y Ala no Cómo está toda la captura Así toda Ay no Me da mucha pena Hola soy Tuka Kami Y en este video Saben Bueno Esto lo saben pocos Lo voy a decir en este video Y espero que se acuerden algún día Porque yo sí me acuerdo Que lo he hecho varias veces Los pollitos que son desde la cuna Como yo les digo Saben de esta historia Mi canal antes se llamaba Toca Kami O sea como Toca Kami Pero era una I Y tipo era así O sea como I con su puntito Y luego El signo de exclamación También con su puntito Era como Toca Kami Algo así como Toca Kami Una I pero es volteada Al final un día dije Le voy a quitar la I Y se quedó como Toca Kami Y yo Ay suena chévere Y ya pues De ahí se quedó Un morning routine De domingo De una doctora Bueno Acá tenemos a Sasha Ella es de África Pero se mudó acá Oh y miren La están llamando Es su amiga Pamela Que también ella trabaja En la pediatría Igual que Sasha Contesta Y le dice De que ya va para allá Lo primero que siempre hace Su shampoo Se echa la pasta de dientes Y bueno Se cepilla Ya que se le hizo Un poco tarde Saca una limonada Rápido Ahí tenía saqueado Y también saca Una fruta Porque ella Se nutre muy bien Es muy importante Para ella Se nutre muy bien Ella sale de su casa De su casa Y se dirige al ascensor Su casa tiene tres pisos Nomás Y se encuentra en la playa Está embarazada Y va a estar A punto de dar a luz La encuentra muy grave Muy mareada Así que Sasha Le deja una pastilla Para que se pueda relajar Y ella va a tener cesárea Así que por eso Ay como la inyectaba Con la aguja De la parte de los niños Como la inyectaba Con la aguja Inyecta algo Para que se pueda dormir Ya que son las 6 de la mañana No hay mucho personal No hay muchos doctores Así que Sasha Va a tener Su primera operación Ella ha estudiado También esto Le pasa las pinzas Y todo tipo De herramientas quirúrgicas Ahí porque operé En la perfección Y cuando nació Mi hija no Ahí necesitábamos A Sasha Colocan a la madre En la camilla Y se la van a llevar Al piso Para que vea A su esposo Y Pamela Está muy contenta Por la primera Operación Se nota que Ahí fue como que Le quité Y me pausé Ah no Lo voy a volver a poner Y le puse No Y ahí se lo quitaba recién Como que no tenía Tanto O tanto Para que entrara En esa toma Lo que quería hablar Entonces por eso Lo dejé del arc Me olvido cortarlo Y que a partir de ahora Se puede encargar De las madres Embarazadas Sasha Está muy contenta Así que Lo hizo a Pamela Para que vayan a celebrar Pero sin antes Que el esposo Vaya a ver A su querida esposa Y conocer A su nueva hija Las doctoras Lo felicitan Al padre Y bueno Sasha Que vaya con su familia A celebrar Para contarles la noticia Gente Yo sí iba a ser Parte 2 de Sasha Es más Yo quería incluirla En un video De Tokakam Cuando yo empecé Cuando yo como Los 4 o 5K Pero claro Como luego Fue el cumple de Sofía Y empezamos a crecer Tan rápido Pues obviamente Se me pasó Dai Sasso Si quieren un video Con Sasha No me acordaba Me siento de nuevo Como cuando tenía 16, 15 No lo puedo creer Un aplauso de verdad Apoyitos 3 años en el canal Es demasiado Es demasiado tiempo Mucho trabajo Gracias por hacerme Cumplir este sueño Sé que últimamente No he estado tan activa Como antes Pero bueno Siempre intento De verdad traerles Cuando yo tengo ya el momento Me siento más tranquila Como ahora Ahorita la verdad Me siento en paz Me siento súper bien Por haberles mostrado Este video Por esta video reacción Voy a estar leyendo Sus felicitaciones Les agradezco un montón Porque hayan visto este video Porque han reaccionado conmigo Y nada Los amo Con todo mi corazón En serio Los quiero Los quiero demasiado Gracias por Seguirme por tantos años Creo que voy a llorar Los amo Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Adiós ¿Qué tal? Soy Tokakam Y en este video Voy a hacer el house tour De mi casa Me dijo Que estaba embarazada Y yo me puse a llorar De emoción No sorpresa Valerian Y ahorita ya La voy a despertar Listo Ahora sí Vamos a tomar también Una segunda foto Para nuestras dos familias Ya tenemos A la que lo hice La placa Pero que es Comer un heladito Vamos a invitarle A Samuel A un heladito Yo creo que sí puede ¿Qué está pasando? Oye Me acabo de descubrir Un truco bien locazo Miren a la bebé volando Cam Que linda está tu casa Decorada de navidad Ay muchísimas gracias Ruth Te presento a Samuelito Y como dirían Eh sí Hola Karola ¿Cómo están? Hola chicas Me alegro verlas Ah sí He ganado Y vas a tener una niña Gracias Cam No puedo creerlo Tú y yo somos Idénticos ¿Vos acompañar a conocer A hermanita? Claro Iremos todos juntos Gracias a ustedes En serio No saben cuánto tengo que reírse Los amo demasiado Los amo ¡Gracias!